¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna y bienvenidos a Eris Actión, un juego que es kawaii y a la vez troll. Vamos, que es perfecto para mí. Este juego ya me había llamado la atención hace bastante y hoy, pues, me ha dado el venazo. He dicho, quiero jugarlo, ¿vale? Quiero jugarlo, así que vamos allá. Eris, tengo dos vidas, ¿vale? Estoy... ¡Ay, qué mona! ¿Y cómo salto? No, esto no es... ¿vale? Que vaya con cuidado, que hay muchas cosas troles y que no me fíe de nada, así que... Vale, yo voy a ir con cuidado, vale, no voy a saltar porque... ¡Ay! ¿What the fuck? Pero, tío, pero como yo salto esto. A ver, que sí. Es que no puedo correr más. Vale, voy a coger carrerilla, ¿vale? ¡Ay! Es que no, tío, no llego. Voy a hacer como... ¡Ay! ¿Vale? ¡Ay! Vale, me puedo ir. Stage 1, ¿vale? Nivel 1. Ya vamos a empezar. Antes ha sido una prueba. Ahora es cuando me van a trolar de verdad. ¡Ay! Tío, ya empezamos con los pichos. Esto me recuerda al Mario. Vale, aquí salto. Vale, aquí hay pochos. ¡Soy pollos azules! ¡Qué bonitos! Este jugador demasiado guay, me gusta mucho. ¿Vale? ¡Ay, que me ha salido un pocho! Ya, pues, ya. ¡Ay! ¿Qué es esto? Son como cajas. ¡Ay! Venga, a ver, salta, Luna. Salta. A mí me ha pasado de los pollos. Vamos a ir más rápido. ¡Joder! ¡Oh, Dios mío! ¡Con las plantitas! Ya, me la suda esto. Yo paso así. ¡Ay, perfecto! Y espérate que esto se me cae. Así. Vale, me quedo. ¡Ay! No, no, que me vas a... No los puedo matar. Ahí, 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 ahí. ¡No! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Qué vaya, pollo! Vale, ¿qué hago con esto? ¿Vale? ¡Ay! No llego. ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué verdad soy, por favor! Esto, esto tendría que poder hacer algo. ¡Tío, pero le he saltado encima! ¿Qué me estás contando? ¡Ay, que la puedo coger! ¡Vale! ¡Ajá! Y ahora debería de poder saltar. Es probablemente un pollo. ¡Quédate, pollo! ¡El suicidio del pollo! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos a seguir! ¡Ay! ¡Vale! ¿Y cómo salto yo, entonces? A ver. Aquí lo jodí en bloque. ¡Uy! ¡Sí! ¡Set point! ¡Set point! ¡Vale, vamos a seguir! ¡Uy! ¡No me fío de nada! ¡Ya, tío! ¡No! ¡Ve! ¡Es que! ¡Hay pollos que no se pueden matar y no sé cuáles son! ¡Ah, ja, ja! ¡Toma check point! ¡Dios a la mierda! ¿Esto para qué es? ¡Ay, me he hecho pequeñita! ¡Oh, qué troll! ¡Tío, es que mira cuántas muertes llevo ya! ¡Pobre niña! ¡La estoy espachurrando, pero bien! ¡Ay! ¡No me fío! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Me han tirado un molino encima! ¡Vale! ¡El molino! ¡Ay, el mol... ¡Ay! 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 ¡Sea una manera, sea una manera! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡What the fucking! ¡Dios! ¿Qué me ha saltado para mí? ¿Qué cojones? ¡Estoy de la cancioncilla, tío! ¡No lo sabéis bien! ¡A ver, una! ¡Ay, corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí hay un diamante! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Y seguro que no lo voy a poder coger! ¡O me voy a pin... ¡Ay, qué cabrón! ¡Ven! ¡Ay! ¡No! ¡Pero cómo cojones puede ser tan troll! Vale, entonces no voy a por el diamante. A lo mejor el diamante se cae, ¿no? ¿Ven? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, que no me acordaba! Luna tropieza dos veces con la misma piedra. O mejor dicho, con el mismo molino. Mira, el diamante a tomar por saco. Yo me voy a picar a las minas. ¡Ay, 6 points! ¡Bien! Aquí va a haber algo. Vale, no hay nada. ¡Hay un osito! ¡Ay! ¡Es Winnie the Pooh! ¡Winnie! ¡Winnie the Pooh! ¡Winnie the Pooh! ¡Ay! ¡Ah, que es malo! Pero si tiene pinta de bueno. Y yo como me lo salto. ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué mes! Es decir, si no le miro me sigue. Tengo los fantasmas de Mario, tío. ¿Y ahora como subo yo arriba? ¡Ay, hijo! ¡Eh! Se ha suicidado. Pero yo me he quedado... ¿Qué cojones? Me ha salido una rara desnuda de... De un jacuzzi. ¿Qué era eso? De un... ¿Me he suicidado? ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, suicidado! ¡Oh, pues se ha suicidado, eh! Vale, voy a ir por arriba. Porque es que no me he... ¡Ay, qué cojones! No entiendo este juego. Aquí me sale una rana desnuda. ¿Hola? Y ahí hay como una especie de morigote con... Ah, que el agua está muy caliente y me he quemado. ¡Ay, vale! Me viene la rana, me viene la rana, me viene la rana. ¡Ay, la rana pervertida! ¡Ay, ay, ay, ay! No debería salir mal, ¿no? Vale. ¡Ay, vale! ¡Esto es la meta! ¡Ay, qué cojones! No, no, no. Es que me lo tenía... Ajo en este monigote tiene algo... ¿Le puedo coger? Sí, 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 sí. Me voy con la bomba. ¡Ay, al menos lo he intentado, eh! Vale, la rana se va. Vamos a probar otra cosa. La rana se va a tomar por saco. Me cojo esto... Y me voy. De la rana se lo tiró para allá. Vale, a ver. Madre mía, no me ha salido para nada. ¡Qué mierda! Y yo, ¿qué hago, tío? Es que no sé qué hacer. ¿Y si me cargo la meta? No lo he pensado, eh. A ver, ven aquí. Tenía que cargarme... Ahora no gano el juego. ¡Me cago en! No pensé que se me fuera a caer, en serio. ¡Hostia! Venga, esta sí. Esta sí. ¿Qué me estás contando? Bien, bien, bien. Ahora, aquí va. Vale. ¿He perdido? ¿Por qué? Voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar. Eh... Saltarme la meta y cargarme la bola. Es que no puede ser, si no, tío. Vale, creo que así puedo saltarme. Vale, me voy. ¡No! No toques la meta, Iris, coño. Vale, ahí está vos. Y ahora yo... Vale, se cae la bola y yo... Vale, y ahora... Mía, es que me cago en la leche. Mía, es que de verdad, nunca jugaba que me ha costado tanto pasarme el maldito primer nivel. El primero, o sea, llevo... Yo qué sé, 40 minutos, tres cuartos. Y no lo parece, pero llevo mucho, ¿vale? LOL, que juego más troll, en serio. Y como habéis visto, es que es súper corto, pero me han trolleado de arriba a abajo. Pues nada, chicos, yo lo voy a dejar aquí. Si queréis que suba más Iris Acción, la verdad es que me gustaría pasarme varios niveles más. Si os gusta mucho, 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 darle un like enorme. Espero que os haya gustado, os hagáis reído con las trolleadas que me han hecho. Y nos vemos en este vídeo. ¡Mua! ¡Soy nada! ¡Suscríbete al canal!